Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros ya la cuarta parte de la entrevista con David Díaz Gil de Enforma a los 40 que nos ha contado un poco cómo ha variado su entrenamiento a lo largo de los años conforme ha ido avanzando su edad y ahora vamos a hablar un poco sobre cómo ha variado su dieta. Consume más, consume menos calorías, le afecta más o menos los hidratos, sigue tolerando igual todos los alimentos, hace el mismo número de comida o el cuerpo le pide menos, vamos a ver un poquito todas estas cosas que se suelen hablar como que por ejemplo con la edad disminuye el gasto de calorías, si en la práctica afecta mucho o no. Recordad que estamos hablando de una única persona que es David pero que podríamos hablar de muchas más personas y vamos a ver si el deporte ha tenido efecto, en definitiva nos va a contar su experiencia, así que dentro vídeo. Y has acabado antes el tema de la nutrición y igual que te he preguntado que qué cambios has notado en cuanto a la tolerancia al entrenamiento por así decirlo, en nutrición qué cambios has notado con el paso de los años, gastan menos calorías, la tolerancia a ciertos alimentos, el apetito... Bueno, a ver, el problema ha sido la diabetes, que yo en medio de todo esto con 43 diagnósticos de diabetes tipo 1 pero sí que he notado que los carbohidratos, igual yo antes no los manejaba tan bien, me da igual y no había hecho dietas bajas en carbohidratos, pero sí que yo he notado que los carbohidratos no me sentaban bien para lo que es estético. Si yo metía muchos carbohidratos, aunque fuesen la misma cantidad de calorías pues mi cuerpo al final estaba como más hinchado. No sé si igual también puede ser que arrastraba mucho líquido al músculo o me tapaba mucho porque al final el carbohidrato lo que te hace es igual le coge mucho agua y mucho líquido entonces sí que me da cuenta, gracias a hacer mucha dieta cetogénica y con la diabetes que en estado bajo de carbohidratos puedo comer muchas más calorías. No sé, tampoco tiene nada que ver con la edad seguramente si esto hubiese hecho con 30 años hubiese funcionado igual, porque es más que con la edad lo que le viene bien a cada persona. Los lácteos, por ejemplo, me gusta el queso y todo esto pero los he ido apartando y me siento mejor, menos hinchado, no tengo problemas digestivos. Bueno, como sabes al final el problema de la lactosa es que mucha gente no está adaptada y claro, si tú te fijas en los países latinoamericanos, la mayoría son intolerantes a la lactosa y aquí creo que hay un 80% de gente que tolera la lactosa pero hay un amplio sector de la población que le viene mal que no es que no la tolere sino que le provocan igual problemas digestivos, tiene ardor, tiene no sé siempre al final cuando hay algo que te puede molestar es difícil saber cuál es la causa. Entonces yo al final, como he quitado lo que son los carbos, también he hecho dietas para intentar mejorar la diabetes y he hecho muy restrictivas de quitar alimentos y luego los sigues reintroduciendo pues me he dado cuenta que eso, que los lácteos no me sentaban bien tampoco. Si como queso, pues como, no pasa, al estar fermentado eso no tengo problemas pero la leche suelo tocarla muy poquito, para el café de la mañana o poco más. Tengo leche entera y de vez en cuando bebo porque me gusta el café con eso pero lo que te digo, no tiene nada que ver con la edad pero sí que incluso todos los años que he estado entrenando hasta los 43 porque la diabetes ya me ha cambiado bastante la dieta he podido seguir la misma, no he tenido ningún problema no he notado una bajada exagerada de las calorías por el metabolismo que va bajando con la edad y o sea, no creo que haya ningún problema, por lo menos en mi caso para que con la edad tu dieta tenga que cambiar más que por la edad tienes que cambiarlo por ti mismo por cómo vas a reaccionar los alimentos. ¿Y durante todo el tiempo has mantenido más o menos los mismos alimentos quitando esto que dices de la lactosa, el mismo número de comida, etcétera? No, no, no. Bueno, eso, a ver, yo antes cuando empecé más o menos a cuidarme hacía muchas comidas, lo típico, ¿no? Porque, por un lado, la ciencia todavía no había demostrado que o no había, porque yo empecé esto hace 15 años y era vamos a hacer 5 comidas para que el metabolismo esté alto que no tiene nada que ver, ¿no? Y sí que cuanto a más comidas, lo que notaba yo es que tenía menos hambre porque estás comiendo cada cierto tiempo, igual hacía hasta 8 comidas muchas comidas, estás comiendo menos cantidad pero más tiempo y entonces no tienes esos picos de insulina y estás siempre saciado pero luego empecé, pues seguramente que si a ti te gusta todo esto ahora has probado el ayuno intermitente y hablando con Sergio Espiral y con Nutrillermo y esta gente así de, y con Power Explosive me dijeron, va, pues prueba el ayuno intermitente a ver qué tal te va La verdad que las primeras semanas fue fatal porque yo soy una persona que soy muy disciplinada para comer entonces de repente dejé el desayuno, dejé el almuerzo y comer a las 4 de la tarde era como, fue, se me hacía eterno y lo pasé muy muy mal, pero a partir de la tercera semana es como que cambiaba un poco el chip, ¿no? Podía estar sin comer tranquilamente 4 horas podía entrenar en ayunas, en el gimnasio y rendir igual porque al fin y al cabo los depósitos de glucógeno están depletados de un día para otro o sea, es que me levanto y estoy en ayunas pero vamos a ver, si para depletar los depósitos te tienes que dar 3 días sin hidratos para entrar en cetosis, entonces nunca vas a estar con el músculo vacío entonces lo que he conseguido es que no estar esclavo de un horario de comidas puedo estar, irme a cualquier lado y no poder preparar la comida no pasa nada y como las 3 o incluso he estado solo cenando durante una temporada y mi cuerpo rinde igual sí que igual el problema es el vacío estomagal que se te hincha un poco si llevas muchas horas sin comer yo si estoy 16 horas igual te ha pasado a ti y se te hincha el estómago y estás como incómodo pero si estoy, ya te digo, toda la noche sin comer y como las 3 o así no tengo ningún problema puedo estar ya adaptado a eso y esto no es por la edad también esto es porque mi cuerpo ya se ha adaptado a todo eso igual que se ha adaptado al horario flexible se ha adaptado también a la dieta cetogónica entonces yo puedo ir a hacer un 180 kilómetros de bici cuando entrenaba bici sin meter nada de hidratos o sea, o incluso sin meter nada ir a entrenar con un botín de agua y volver porque mi cuerpo está adaptado a la grasa si no tengo un puerto súper alto que tengo que esforzarme mucho y necesito igual un extra de glucógeno pues mi cuerpo va a su ritmo y está todo adaptado tirar de la grasa poco a poco muchos ciclistas hoy en día están tirando más por la dieta alta en grasa bajan hidratos para no tener esa falta de punch estar adaptado a la grasa y al final pues tener esa ventaja por ejemplo Froome estaba entrenando con bajan hidratos sí que luego mete hidratos para las carreras para tener esa especie de reserva y mete barritas en los puertos importantes pero él ya está todo adaptado para que no le den esos bajones las pájaras típicas que nos han dado a todos cuando hacen muchos kilómetros ¿y tú qué dices que has practicado ejercicios tanto de pesa como por ejemplo un entrenamiento de fuerza como ejercicio más aeróbico como puede ser el ciclismo por ejemplo a nivel de nutrición ¿qué diferencias has notado que te afecten más o menos al rendimiento en cada tipo de ejercicio? bueno a ver al final como yo entrenaba antes el triatón y así lo hacía en base a la ciencia del carbohidrato digamoslo así es decir para hacer tantos kilómetros tienes que comer tantos carbohidratos meten el carbohidrato entonces tampoco estaba adaptado a esa keto adaptación y sí que notaba que si no tenía la carga previa de carbohidratos tenía bajón así sin embargo en las pesas no me pasaba eso es decir si no había hecho una carga el día anterior de carbohidratos podía entrenar igual de bien porque al final es un ejercicio más intenso y no es tan largo y aunque necesites ese punch para poder moverme peso tampoco me había dedicado a la fuerza para saber si podía mover n kilos entonces sí que es cierto que ahora ya estoy más adaptado a toda la nutrición pero que cuando yo hacía ciclismo y carrera y así sí que me venían muy bien carbohidratos lentos para que tuviese siempre esa energía extra también creo que el el kit psicológico de decir ostras no estoy porque la gente cuando empieza a entrenar dice voy a desayunar y voy a entrenar seguido coño pues si has desayunado y al de una hora vas a entrenar si eso que has desayunado no te va a dar para nada porque no te has asimilado pero si no lo desayunas ya parece que vas allí y no mueves el peso y dices wow es que no he desayunado lo que hemos hablado al principio de la cabeza te va a regir muchas veces lo que vas a hacer o lo que no vas a poder hacer si tú piensas que no has comido bien lo suficiente al final te va a dar una pajada no sé eso te va a pasar sí o sí tanto en haciendo pesas como haciendo ejercicio de resistencia pero vamos si tu cuerpo está adaptado a lo que comes vas a rendir igual en uno que en otro por ejemplo en carrera hay mucha gente que se guardan las barritas y las prueban carrera en una competición y yo siempre he dicho que lo que tienes que hacer es comer igual que cuando estabas entrenando o sea tienes que adaptarte a la comida y esa misma comida usarla siempre por eso el cuerpo se va a adaptar a esa comida y al final el cuerpo se adapta a los carbohidratos el cuerpo se adapta a las grasas el cuerpo al final lo que hace es sobrevivir entonces como sobrevive se adapta y va a funcionar igual a ver ya estamos hablando gente no profesional la gente profesional tiene un nutricionista y sabe exactamente lo que va a venir a él pero en nuestro caso te digo yo que te vas a adaptar a todo siempre te vas a adaptar porque el cuerpo al final escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena